Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mirada. Soy Fátima Saldonit y como cada tarde siempre les digo gracias, gracias por permitirme ingresar a sus hogares y sobre todo juntos descubrir a todas las personas que llegan aquí y que finalmente nos dejan lecciones de vida. Hoy tengo una mirada muy especial, a través de su voz uno puede entender la vida, uno puede comprender que la belleza del vivir día a día con sus cosas buenas y malas es lo que nos hacen ser una mejor persona. Él desde muy niño a través del canto de los pájaros hizo que esa voz pudiera, pudiera darnos muchas historias pero también ha impreso en el corazón de mucha gente y no solamente en su natal Ecuador sino en todos los países donde él llega con tanto amor a cantarnos y decirnos que hay que vivir. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? Hoy tenemos la mirada de Segundo Rosero. Segundo, qué honor poder estar aquí, gracias por visitarnos y permitirnos conocer un poquito más de tu historia, gracias. Muchísimas gracias, muy feliz, muy contento de conocerla, Fátima, además que es un nombre de la Virgen. Sí, eres creyente. Sí, claro. Yo soy nieto de mis dos abuelas muy católicas y bueno, la cultura de nosotros, yo soy del norte de Ecuador en la frontera con Colombia. Pues sí, somos muy católicos, muy creyentes. Además creo que soy yo una prueba fehaciente de que Dios, si nos topa con su poder, con su mano, y yo a pesar de los problemas que tuve desde niño, por la separación de mis padres, Dios me ha dado esa fortaleza y ese valor para seguir adelante. Y además que creo que tu historia es una historia que cuando tú cantas se siente todas las vivencias, pero siempre con una esperanza, ¿no? Con que todo puede solucionarse porque tú lo has vivido. Nos contabas ahora un poco lo de tus padres y la fortaleza que te dio tu abuela para seguir adelante. Creo que ella te decía, nunca se mira para atrás, ni siquiera para tomar impulso, ¿no? Bueno, ese es un refrán muy propio de la región y mis dos abuelas coincidentemente. ¿Cómo se llamaban ellas? Bueno, Rosa María Mendoza Insuasti, la una y la otra Carmencita Galindo Navarrete. Y ellas pues es de la región de Antioquia, de Colombia. Bueno, mis ancestros son colombianos. Claro, pero eso se siente pues en tu música, en el ADN. Qué bueno eso. Pues, pues, por las azares del destino, nací en Ecuador, muy cerca de la frontera, en un pueblo que se llama Mampiro, que está en la región del Valle del Chota. Es una región muy sui generis porque ahí habitamos mestizos, raza negra, raza indígena, y también hay muchos gringos. El mestizaje, ¿no? Que nos hace como una riqueza cultural a estos pueblos, única, ¿no? Porque tenemos de tanto un poquito y al mezclarnos salen cosas fantásticas como eres tú, por ejemplo. La música. La música. Yo, la música que canto, que la gente a veces dice, ah, este segundo canta, cántate las cumbias, cántate. No, no son cumbias. La música alegre que yo canto es una música folclórica que se llama Bomba del Chota. Bomba del Chota, que tiene esta presencia negra, ¿no? De los negros que llegaron. Los ritmos, los tambores. Los tambores. Es una música negroide, pero como los negros son andinos, entonces es una fusión de ritmos de ascendencia africana, tambores y todo lo demás, con melodías andinas y letras de vivencias en forma de coplas que se hacían las primeras canciones, ¿no? Luego ya, pues, yo soy uno de los que modernicé un poco y a la música bomba ya le puse temas de amor, temas de... Por ejemplo, Sabor a Miel es una canción, es una de ellas, Pasito Tuntún, que es una canción que invita a bailar y tal y tal. Entonces, sí. Pero aparte de eso, yo crecí con mi abuela, mi abuelita, o sea, la mamá de mi papá, mi abuelita paterna, ¿no? Que ella era muy melómana. Ah, sí. Y ella escuchaba los bambucos colombianos, los pasillos ecuatorianos, los balsas peruanos, las rancheras mexicanas, los tangos argentinos. Oiga, y entonces yo crecí escuchando un radio grande que tenía mi abuelita de cuatro bandas, y en onda corta ella sintonizaba todas las radios de toda América y escuchaba yo los boleros cubanos, las rancheras mexicanas. ¿Y ella cantaba también? ¿Iba tradiando mientras hacía las cosas? Claro, mi abuelita, bueno, así como cantar, no cantaba, pero era una oreja, un oído muy fino. Por eso cuando ella me escuchaba cantar a mí me decía, tienes que afinarte, te falta afinación. ¿En serio? Yo me iba a escucharles a silbar a los pájaros de mí, porque yo soy del campo, crecé en contacto con la naturaleza, y yo me iba a escucharles silbar a los pájaros, que los pájaros de mi región silban muy afinados, no sé qué será que tienes, será del hambre. La necesidad. Pero entonces yo me subía a los árboles de guayaba, que en mi región se dan unos árboles muy grandes, y yo les escuchaba silbar a los guayaberos y los imitaba. ¿Y recuerdas cómo hacían? Bueno, más o menos, o sea, ahí tuvimos la guayaber. Sí, pero, ¿cómo? Miren, acercan los ojos ustedes y van a sentir que están... Algo así. Lo que pasa es que ya no he ensayado tiempo. No, pero sí hay lo que dices de la afinación, ¿no? Y además tu abuela se daba cuenta cuando ya habías practicado con los pajaritos. Yo te decía, estás mejor, segundo. Sí, porque ella como escuchaba mucha música, siempre escuchaba música. Yo recuerdo que escuchaba guaynitos, yo recuerdo que ella sintonizaba Radio Nacional, Radio Nacional de Perú, y llegaba en onda corta. Y yo ya escuchaba desde niño Pastorita Guarazina, por ejemplo. Yo escuchaba los valses de los embajadores criollos, de Cancita Ladra, de los dávalos, canciones como Odia, todas las canciones de los valses antiguos. Y ya, pues, tal es el caso de cuando yo vine acá la primera vez en el 90 a Lima, invitado por el señor Chucho Martínez, que organizaba los festivales del bolero. Pero yo me sabía todas las canciones de acá y me encantaba, me encantaba. Yo tuve la suerte de conocer, por ejemplo, al autor de Odia, al maestro Rafa Lótero López. Y tuve la suerte de conocer a algunos artistas que todavía estaban vivos cuando yo llegué. Y me encantaba, me encantaba. A Pastorita también la conocí, canté con ella. Por eso que yo he hecho homenajes a la música de Perú, a la música criolla, he hecho homenajes a la música andina. Y, por supuesto, en mis conciertos siempre hago homenaje a las canciones muy hermosas que son de acá. Pero lo que podemos hacer con un niño, ¿no? O sea, si le damos cosas tan simples como ver esta radio y a la abuela al costado, podemos lograr que sean distintos, mejores personas, que tengan un mundo para soñar, como ha sido tu caso. Pero ¿en qué momento empezaste a cantar? ¿Disfrutabas haciéndolo? ¿Cuándo tenías qué edad, segundo? Lo que pasa es que el papá de mi mamá, don Ricardo Itaz, él fue músico, fue compositor, él fue fundador de la banda de San Donán, Nariño. Y él, pues, mi abuela, la verdad, como antioqueña, ella era muy bonita, alta, ojos claritos, era española. Y mi abuelo era de descendencia indígena, era pequeño, o sandez que era, porque yo no lo conocí. O sea, así como yo. Pero yo le preguntaba a mi abuela, que muy pocas veces me hizo referencia, no le gustaba recordar, porque la abandonó, la abandonó. Entonces, pero él me decía, yo le decía, ¿cómo usted se enamoró tan linda? ¿Cómo se enamoró de mi abuelo, Tom? ¿Tan indio o tan feo? No, es que yo no me enamoré del indio. Me enamoré. No tienes idea cómo cantaba de hermoso. Tocaba el bandolín, la guitarra, el requinto. O sea, era un musicazo. Entonces, me imagino que, pues, como mi abuela era meloma, la conquistó con la música. Pero también dice que, pues, él era muy carismático, le seguían mucho las mujeres. De hecho, a mi abuelita la abandonó por otra mujer y tal. Bueno, historias. Y de ahí, pues, pienso yo que esos genes de mi abuelo saqué yo. Porque ni mi mamá, ni mis tíos, ni nadie, no tocan ni campana. Y de mis hermanos tampoco. Tampoco. Yo salí del beneficiado ahí. Y de pequeño, ¿cómo te decían en casa? ¿Te decían segundo? ¿Te decían alguna frase de cariño? Mi abuelita me decía gundito siempre. Segundito. No, gundito. Ah, gundito. Y mi mamacita, pues, hasta el tiempo que yo viví con ella, me decía chino. Un chino, un chino. Y en mi escuela, a nivel artístico, en Ecuador también me dicen chino. Porque soy chino. Y ya, pues, por eso cuando vine acá me confundí con el chino Fujimori. Qué gracioso. Me decía chino. Y entonces, ¿en el colegio ya cantabas, actuabas, eras extrovertido? ¿Cómo era ese gundito en su pueblo? Mi profesor de escuela, que también cantaba de grado, con el profesor de música, porque teníamos un profesor de música en mi escuela, el padre organizó como una especie de concurso de villancicos en el tiempo del Niño Dios de diciembre. Para Navidad. Entonces, en mi escuela escogieron niños para que canten en el coro. Y, pues, en mi grado, yo recuerdo que el profesor tenía un acordeón y nos enseñaba los villancicos ecuatorianos, ¿no? Que se canta el Niño Dios. Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amor. Y ya, pues, entonces, parece que nadie de los muchachos ahí le ponía atención, nadie cantaba, nada. Y el profesor muy enojado. Y yo estaba escuchando. Y yo tampoco le ponía atención. Entonces, yo recuerdo que se acercó con el acordeón y casi me hace el fuello, así. Y entonces yo, él era alto, entonces. Dije, pero ¿por qué no me pones atención? Si yo te estoy enseñando. Y yo dice que le quedé mirando. Y le dije, ¿para qué? Y yo ya me sé. Yo me sé lo que usted me está enseñando. ¿Cómo me sé? Y me saca al frente, toca el acordeón y se equivoca. Él se equivoca porque él me contó así. Y yo dice que le cogí la mano y le dije, no es así. Sí, el pajarito. Toca bien. Y yo sabía todo. Y dice, profesor, que se quedó impresionado. Entonces, luego, en verdad toca. Y yo me sabía toda la canción. Pero sí, yo nunca lo miraba. Entonces, eso dice que él se impresionó. O sea, yo ya nací con ese don de la música. Entonces, ahí fue que me descubrieron. Cantando los villancicos del niño de Dios. Y luego ya, pues, me hicieron el artista de la escuela, el artista del pueblito. Y así fui escalando. ¿Qué te decía cuando eras el artista del pueblo ya? En realidad, yo nunca, nunca me sentí nada. O sea, me gustaba, claro, me gustaba. Porque ya me trataban bien, me miraban bien. Inclusive, mis compañeritos, cuando me invitaban a jugar, a mí no me gustaba perder porque yo soy de signo Leo. Entonces, los leos somos medios bravos. Entonces, no me gustaba perder. Y mis amiguitos decían, ya, 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 ya. No te voy a ganar, pero cántate una canción. Ah, negociaba, ganaba de tu arte. Y así, pues, entonces, ya luego en el colegio ya aprendí a tocar la guitarra. Ya las compañeritas me llamaban la atención. Además, herencia de mi abuelo. Estamos en confesión en segundo ya también, ¿no? Y ya, pues, les cantaba las baladas de ese tiempo que me acuerdo venían de España con los artistas de México, de Argentina. ¿Cómo quiénes? ¿Qué sé que te gustaba a ti cantar? ¿José José? ¿Qué sería? No, más antes de Leodán, por ejemplo. Leodán, claro. Me acuerdo de aquí de Perú, escuchaba los pasteles verdes. Y así, los grupos que venían de Chile. Ángeles Negros, qué sé yo. O sea, en realidad a mí no me gustaban los artistas, me gustaban las canciones. Entonces, yo una canción que me gustaba, yo me la aprendí. Y claro, luego las compañeritas en las reuniones, sí, según lo toca la guitarra, yo coge la guitarra, cantaba. Y a veces ni las miraba, porque yo soy un poco... La verdad que soy tímido, en el fondo soy tímido. Sí, claro. Pero después, cuando me daba cuenta, ya me sabía regalar frutas, me regalaban pan, me regalaba así. Acá todos gira y empezó a tocar guitarra, con eso que estás contando. Y los míralos, chicos. Entonces, yo me fui dando cuenta que la música era como una atracción, ¿no? O sea, algo tenía en mi voz, algo tenía en las canciones que yo atraía a las muchachas. Y bueno, solo muchachas, a los compañeros también. Inclusive, yo formé un grupo de negros y tocaba música bailable, de la música como Pasito Tuntú, en sabor a miel, ¿no? Y es una música muy bonita y muy alegre. Entonces, yo formé un grupo con los... Solo de negros. Yo era el único mestizo. Y ya, pues, sí, nos pegábamos unas buenas farras. Y te enseñaban a bailar, te enseñaban a bailar también. Tienes sabor a chocolate que me gusta. Y así. Entonces, sí, fui como una especie de crecimiento, poco a poquito a poquito. ¿Y tenías claro que querías dedicarte a esto? ¿O la vida te dijo, oye, segundo, está muy bien el arte, la música, la herencia del abuelo, pero la vida es seria y hay que hacer cosas serias? ¿Te pasó eso? Mire, no sé. Hasta hoy, la ruta que pasan los aviones, en Bogotá, Quito, pasan por encima de mi pueblo. Y yo siempre, cuando iba a ayudar a las vacas, a mi abuela, al terreno, al campo, sabía pasar los aviones bajos. O sea, y me gustaba, y me gustaba, entonces, no sé si era por eso, pero yo tenía un sueño de ser piloto. Eso hubiera sido yo, si es que no hubiera sido músico, si no hubiera sido cantante. ¿Te imaginabas ahí, piloteando uno de estos aviones? Pero lo que pasa es que esa carrera es muy cara. Entonces, como yo me quedé sin prácticamente huérfano, solo con mi abuelita, nunca, era bien difícil tener acceso, imagínense, la escuela de pilotos en Ecuador, no había escuela de pilotos en Ecuador. La mayoría de pilotos han empezado siendo pilotos de las fuerzas aéreas. Y luego ya han seguido a la aviación comercial, pero haciendo cursos en Estados Unidos, la verdad no sé dónde nomás hay escuela para pilotos, pero es una carrera muy difícil. Y ya, pues, como no pude ser piloto, ah, dije, entonces, hagámosle a la música. Felizmente, felizmente. Y también mi abuelita, ella sabía muchos, tenía mucho conocimiento de las plantas naturales, era naturista, no era bruja, era naturista, y curaba en el pueblo, ella es la que les curaba a los niños. El mal de ojo, a mí también me curaba con los, ella sabía todo, las aguas aromáticas, los mates que ustedes dicen, se sabía todo, los alimentos. Si no tenía dolor de estómago, dolor de cabeza, si estaba triste. Y me encantaba también la medicina. Yo tampoco pude ser médico, pero a mi primera hija, Marjorie Mayito, a ella le hice estudiar medicina, y es una gran médica. O sea, lo que ella no pude ser. ¿Qué especialidad tiene, Marjorie? Sí, mi hija es endocrinóloga, tiene tres especialidades. La última que hizo en administración hospitalaria, en la Universidad de Salamanca, en España, le sirvió, porque ella es ahora directora, de una gran empresa, en Ecuador, que se llama Sana Sana, y que tienen farmacias, laboratorios, hospitales, una empresa, de más de 10 mil personas. La baba se te está cayendo, la baba, por tu hija. No, mis hijas son independientes. Yo me he esforzado mucho para darles una profesión, tengo seis, o siete. Uy, qué vergüenza. Tengo seis hijitas, grandes profesionales, todas, graduadas en extranjero, y tengo dos niños todavía, uno de 18 años, y uno de, ya va a cumplir 13 años. Qué lindo que ella, son mis dos últimos hijos. Mis niños de 18 y 13. Qué rayos, les estoy apoyando ahora, y ya pues después de la pandemia, pensaba retirarme de la música. No, 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 vamos a hacer una pausa pequeñita, permíteme segundo, porque no te puedes retirar nunca tú. Nunca. Vamos a hacer una pequeña pausa. Me iba, me iba, pensaba. Y regresamos con la mirada, de segundo rocero, ya volvemos. Qué lindo, ¿qué pasó esto? Estamos con la mirada, de segundo rocero, y realmente, qué linda tu historia, me encanta tu autenticidad, y eso es lo que se siente, pues no en el escenario, cuando cantas, cuando interpretas, y realmente es esta pasión tuya, desde pequeño, que la vemos, en el día a día, hasta ahora, y que gracias a Dios, no te retiraste. No, es que la pandemia, la pasé de concha mal, me enfermé, casi me muero, estuve, me iban a entubar, ahí en Ecuador, me cogió la pandemia. Yo no vivo en Ecuador, nosotros vivimos en Cali, en Colombia, y yo había venido justamente por, porque en febrero, siempre yo canto aquí, en el día del amor a la amistad, yo me iba haciendo de acá unos shows, y pasaba visitando a mis hijos, pasábamos, entonces, y me cogió la pandemia, en el encierro, ese de marzo, creo que nos encerraron, y no teníamos como pasar, a ningún lado, ahí nos quedamos, y mi esposa no estaba conmigo, entonces me tocó pasar solo, en Ecuador, manejaron muy mal, ustedes deben haber visto en las noticias, como moría la gente, fue horrible. ¿Qué pensabas en esos momentos, cuando estabas en esa situación, a punto de que te entubaran? O sea, yo la verdad, hablé con la directora del hospital, y yo no me dejé en tu bar, y yo inclusive, le hice una amenaza, le dije, verá, si usted no me manda a mi casa, yo si me muero, me muero en mi casa, no aquí en el hospital, porque eso era lleno de gente, y no les importaba nada, es que estaban todo el mundo ya... a mí me pusieron en una sala, con cuatro personas, y las cuatro personas murieron, entonces yo, yo ya, yo también, y yo también estaba muy mal, a mí me faltaba, me acuerdo el aire, y yo no podía ni respirar, venía una señorita enfermera, y yo le decía, o sea, que me de aquí por ahí, no se puede, es que el Estado, el gobierno prohíbe, usted no puede salir, y digo, no, solo llévenme a mi casa, entonces, tuve acceso a hablar con la directora, y le dije, verá, verá doctora, si usted no me saca de aquí, yo amarro las sábanas, de la cama, de las camas, y yo, lo que me alcance, y el resto me lanzo. Segundo. Sí, en serio, entonces, y yo le dije, muy en serio, y yo estaba en un quinto piso arriba, en un hospital grandísimo. Y tú lo hacías. Claro, yo estaba pensando hacer eso, porque era desesperante, era horrible, y también, por el encierro, a mí me dio como una especie de, yo estaba medio, medio loco, no sé qué estaba, pero ya, medio ansiedad, ¿cómo se llama eso? Desesperación. Entonces, porque yo ya veía la muerte, porque ahí, todo el que entraba, moría. En los hospitales en Ecuador, todos los que entraron, morían, y yo los vi morir, entonces, fue horrible. Lo más horrible que me ha pasado en mi vida, ha sido eso. Entonces, luego, después de la pandemia, usted ve que duramos como tres o cuatro años, hasta los artistas fuimos los últimos en restablecernos. ¿Por qué? Porque, porque como nosotros hacemos eventos masivos, con bastante gente, entonces, no se podía reunir la gente, y entonces, claro, yo con unos ahorros que tuve, igual, ayudé a mis músicos, ayudé a mucha gente, y yo mismo, pero, estaba muy difícil sostener, yo mantenía una pequeña empresa, estaba haciendo una construcción, yo estaba haciendo un hotel en Ecuador, eso quedó paralizado, porque no dejaban trabajar a los, o sea, horrible. Pero esta doctora, la directora, entonces, dijo muy bien. Ay, no, ella, entonces, ya como me vio la cosa seria, me dijo, mira, yo, así, pero una excepción, esto no puedo hacer, esto va en contra, yo le voy a ir a dejar a su casa en una ambulancia, pero usted prométame que no se va a salir de su casa. Y yo, ¿cómo me voy a salir? ¿A dónde? Si no había dónde, todo estaba cerrado. Y así fue, y me fueron a dejar mi casa, y adivine que me pusieron patrulleros frente a mi casa para que yo no pueda salir. O sea, me sentía preso. Y una amiguita mía, la enfermerita, me regaló mentol chino, un mentol súper fuerte en Ecuador que se llama mentol chino, y vi vaporú. Entonces, yo eso ponía en agua de manzanilla y eucalipto, y me hacía vaporizaciones. ¿Los recuerdos de la sabiduría de la abuela también? Sí, porque ella curaba todo, ese mentol chino, los del norte, por ejemplo. Yo tengo, yo tengo mentol chino ecuatoriano. Es buenísimo, se cura todo. Y ese fue el que me curó. Oiga, al mes, creo, ya yo, me hicieron un buen examen, y ya no tenía nada. Pero a pesar que ya me salió, que yo ya no tenía COVID, no me tenían encerrado. Se ensañaron conmigo. Estaban cuidándose. No sé, bueno. Entonces, sí, después de eso, de la pandemia, yo quise emprender en otro negocio y tal y tal, pero la verdad que la música, la música me pudo mal. Y esto de la música, ¿realmente tú podrías decir que profesionalmente empieza cuando quedas en este festival en segundo lugar? ¿Ahí empieza profesionalmente? ¿O crees que, ¿cuándo dices tú mis años artísticos? Yo me fui a ese concurso por novelería, porque yo veía en la televisión de Curita, porque yo era sacristán, yo era monaguillo, entonces, que el Curita me prestaba. tú tienes una vida, hay que hacer tu libro, tu minicé, yo he hecho un montón de cosas. Entonces, el Curita. ¿Qué ha tenido? ¿Qué edad tenías ahí cuando estabas en...? Catorce y a quince años. Ya estaba un poquito, como decimos en mi tierra, maltón. Ya estaba un poquito maltón. Entonces, y había el programa que se llamaba Puerta a la Fama. Era en Guayaquil. Yo de donde yo vivía, Guayaquil estaba un día y una noche, o sea, 24 horas de carro. No, en ese tiempo se hacía más. Entonces, nada, yo digo, yo quiero ese programa, no sé cómo, pero igual, conseguí dinero y me fui. Y logré entrar al concurso y hice el casting, todo, me cogieron, digamos, me aceptaron. Y me aceptaron, me aceptaron, me aceptaron. Y pude concursar. Y quedé entre los finalistas. Y ahí me dieron la oportunidad de grabar mi primer disco. Y coincidentemente, el día que yo estaba grabando mi primer disco, ese día amaneció muerto Julio Jaramillo. Que es hoy coincidentemente, 9 de febrero. ¿Hoy? Claro. Hoy es 9 de febrero. Estoy de cumpleaños. Y coincide con la grabación de tu primer disco, que fue en el 78, y coincide también con tu gran referente, don Julio Jaramillo, que fallece, pero también... Sí, oiga, y nosotros dejamos la grabación y nos fuimos a Radio Cristal, que es donde lo tenían velando. Yo lo conocí a Julio Jaramillo, ahí muerto. Yo lo vi así, que estaba un atago que tenía una tapa de cristal. Yo no podía creer. Porque también escuchó y sabía las canciones de él por tu abuela. Por mi abuelita, ¿no? A pesar de que mi abuelita no escuchaba mucho a Julio Jaramillo. No le escuchaba a Julio. Mi abuelita escuchaba al antecesor de él, que se llamó Olimpo Cárdenas. A él lo escuchaba, que es un gran artista también. O sea, los dos, Julio Jaramillo y Olimpo Cárdenas, son el referente de nosotros los artistas en Ecuador. Y nada, pues ahí, eso fue lo que pasó y es una coincidencia. Mire, yo como ando despistado del tiempo, por eso mi mujercita siempre anda conmigo, porque créame que yo no sé a veces si es lunes, si es martes. Porque después de esto de la pandemia, ya el psicólogo o la psicóloga me recomendó que no esté tan pendiente. Porque yo era pendiente de todo, de mis hijas, de mis hijos, de mis amigos, de mis músicos, de los showbos, pendiente de todo. Pero Julio, tenías que compartir con todos, porque tu esposa es una belleza, es una mujer lindísima que está acá con nosotros, esta sentencia que ella se ha revelado que te dijo alguna vez una gitana, ¿cómo fue eso? Es que fue una coincidencia porque cuando a mí me llevaron, yo no me fui de mi voluntad porque en ese tiempo era obligatorio el servicio militar y por equivocación me agarraron los militares y me llevaron a la Cochca, le decían al servicio militar la Cochca porque nos pelaban con la cabeza y como presos y claro, ahí te encierran seis meses sin salir, te dan la instrucción y toda esa cosa que se llama reclutamiento y a los seis meses te sacan, entonces a mí me habían sacado y yo con unos compañeros salimos y un parque en la frontera, porque yo estuve en la frontera, vi unas carpas y salieron unas dos gitanas, nos llamaron, entonces una gitana me vio a mí la mano y se quedó impresionada, mire, yo tengo la M muy clarita y acá también, o sea, mi destino está bien marcado, sí, entonces cuando me vio la gitana se quedó admirada y yo me sorprendí porque ella me dijo todo mi pasado, no le habías dicho nada, nada, no, es que yo nomás la vi que salió y no, es que no, y tomó tu mano y comenzó, solamente viéndome y me dijo todo lo que yo había sufrido de niño, la separación de mis padres, mi soledad, que me habló de mi abuelita, o sea, exacta, no sé cómo lo hizo, pero lo que más me sorprendió es que me predijo el futuro, entonces me dijo, mira, yo veo tu nombre va a estar en muchos oídos, en la mente y en los ojos de no miles, millones de gente, lo que no sé si vas a ser artista o vas a ser político, me dijo así y luego me dijo, tú vas a tener todo lo que tú quieras, tú vas a conseguir todo y si estoy diciendo todo es todo, pero sabes qué, tú no vas a encontrar una mujer que te haga feliz, vas a tener problemas con tus parejas, cuídate de eso, así conforme las mujeres podrían ser capaces de dar la vida por ti, así mismo serían capaces de matarte, tienes que cuidarte y entonces yo, pero no le paré bola, pero al pasar el tiempo así, así fue, así fue, entonces, con lo que pasé en la pandemia, me hice más reflexivo, le dije a mi mujer, tú eres mi última opción. ¿Y a cómo se llama? Yamilet. Yamilet, Yamilet, esta gracia hermosa, no saben lo guapísima que es Yamilet. Le dije, no, si vos me fallas o si yo te fallo, no creo, porque uno también hace propósitos en la vida y también es de acuerdo a la edad. ¿Sí? Yo cuando era joven vivía, vivía como un pájaro, o sea, estaba a volar, yo creo que me creía los pájaros que me enseñaron a fin, me creí yo, pero yo la verdad que... ¿No podías estar en un lugar, no podías estar tranquilo, tenías que estar yendo por todos lados? No, porque la verdad yo triunfé muy joven. Yo a los 19 años, después de salir de la milicia, yo ya grabé las canciones y se hicieron muy famosas hasta ahora. Mis canciones tienen ya 45 años, o sea, las muchachas que en ese tiempo tenían 20 años, ahora tienen más de 60 años. de hecho, bueno, yo no tengo problema en decir mi edad, yo ya estoy en 63 años. Entonces... Está muy bien, segundo. Solo mis compañeras de mi edad, imagínense. Entonces, yo ya he venido pasando cuatro generaciones de 10 años, o sea, ¿quién tenía 10 años en ese tiempo? Ahora tiene 50. Entonces, y mis canciones han ido pasando o van pasando de generación en generación. Todo el mundo, por ejemplo, ahora, mi esposa inclusive se queda admirada cuando yo me encuentro con personas muy jóvenes de 15, 16, 17, 18 años, que todo el mundo me habla de sus abuelitas y de sus abuelitos que escuchaban mis canciones. Y cuando me encuentro con la gente de mi edad, están muy mayores, y me dicen, yo me enamoré con tus canciones, yo me casé con tus canciones, yo me divorcé con tus canciones. Claro, es que tú le cantas a la vida, pues a todo, a todo lo que significa. Pero yo tengo esa, Dios me dio esa capacidad más que de cantar, bueno, la voz también, pero yo me considero más un músico, un compositor, a mí me gusta escribir. ¿Y qué te inspira? O sea, ¿eres metódico o dejas que la inspiración llegue en cualquier momento? ¿Y cómo era el inicio? Porque ahora hay tecnología, puedes agarrar el celular, puedes grabar un audio, pero ¿cómo empezó esta etapa de composición para ti? Yo, por la ausencia de mi mamacita, yo la primera, los primeros versos que empecé a escribir fueron para mi mamacita. Pero más antes, yo ya le escribía versos a mi perro que se llamaba Amigo, tenía un gallo que se llamaba Pepe, tenía un gato que se llamaba Nelson, yo les ponía nombres, tenía un ganso, que yo soy del campo, y tenía un burro que era mi pana, lo quería tanto mi burrito. ¿Y el burro cómo se llamaba? Y el burro se llamaba Plata. ¿Plata? Plata, por el platero, por la leyenda del platero. Yo no le decía Platero, le decía Plata, porque era de color Plata, era lindísimo. Y ese burrito a mí me lo regalaron de pequeñito, yo lo crié. Oiga, los animales son inteligentes, yo conversaba con los animales, sí, yo conversaba, y yo les enseñaba, yo por ejemplo, yo una vez encontré un, se cayó un árbol y ese árbol con el hacha, yo mismo le hice una especie de comedero, yo les ponía ahí así comida y el ganso era perverso, el ganso es bravo, entonces ese ganso abría las alas y les quería picotear a todos y yo con una vara le pegaba en la cabeza y le decía, no, no es para ti solo, déjales que yo esté bien como, y así poco a poco y entonces el ganso ya él comía su parte y les dejaba a los otros. Pero segundo, tienes que hacer una fábula con estos personajes maravillosos, o sea, el ganso perverso, el burro maravilloso, yo estoy así emocionada, yo quiero, o sea, te imaginas y después tú le decías a ellos sus coplas, lo que tú les componías, yo les componía. ¿Qué les decías de acuerdo a lo que producen en ti? Sí, es que cada uno tenía una personalidad, oiga, mi gato, por ejemplo, mi gato, él me seguía al terreno por los árboles, por los cercados, ese se subía y ya estaba en un árbol y yo tengo una forma de llamar, bueno, aprendí con ellos, ¿no? Que, así, este sonido. ¿Cómo es? ¿A todos? Sí. A mi mujer también le digo. Ay, perdón, le dé mi vida. Es que yo no sé silbar, o sea, sí sé silbar, como todo campesino sabe silbar, pero no me gusta, por ejemplo, no me gusta decir, así no. Claro. O sea, sino que... Y ya. Y me atreve. A mis hijas, igual a mis hijos, a mis músicos en el escenario, ponemos yo. Ah, y ya saben que te miran y le falta algo. Sí, cosas, como dice, decía un amigo, estoy echando vainitas que se le dan. Y así, pues entonces, sí, se dio recuerdos muy lindos. Y las copas que les hacías, las composiciones también a tus animalitos. ¿Y de qué le decías? Como que tú eres esto para mí, o tú eres así, o sueño esto. ¿Qué le decías? Ya no me acuerdo. Es que eso, imagínense, yo tenía ocho años, siete años, yo era un niño. Y de ahí, la siguiente musa inspiradora fue tu mamá. Mi mamacita, mi abuelita, también le hice canciones a mi pueblo. Yo, terminando la escuela, me acuerdo que hubo un concurso de literatura y yo compuse, le compuse una canción a mi pueblo con ocho versos, con ocho estrofas. Y cuando le fui a presentar a mi profesora, me dijo que quién me había dado escribiendo, que de dónde había copiado. y yo, para, porque me picó en el amor propio, entonces, yo le dije, no, yo escribí. ¿Y por qué no me cree que yo escribí? Es que un niño de tu edad no es para que escriba estas palabras, estas cosas. Porque un verso dice, eres mi pueblo querido, tierrita de mis ensueños, eres la tierra más linda donde vi la luz primera, eres mi cuna de encantos o mi lindo Pimampiro. Se llama Pimampiro mi pueblo, porque es en idioma aquí y así. Y así, entonces, yo le dije, no, yo no he copiado en ningún lado ni nadie me ha dado escribiendo, porque yo no tenía ni papá ni mamá ni quién me va a dar escribiendo, ni tíos ni nada, solo mi abuelita. Entonces, le dije, ¿quiere que le escriba un verso? No. Entonces, era así, como usted, bien bonita. Sí, entonces, yo la quedé mirando y le escribí, tu mirada se ha clavado en mi ser, tu sonrisa se ha grabado en mi mente y por eso hoy te digo solamente que tus labios han robado mi querer. ¡Ah! Y ya la profesora dijo, él lo ha escrito. Permíteme hacer una nueva pausa, regresamos por esta mirada del gran segundo rocero. Volvemos. Ahí es segunda, tú le dices, no, no, no. Estamos de regreso con segundo rocero y estamos hablando sobre la nostalgia en el corte. Es que a veces quisiéramos no cortar para que escuchen las cosas que me dicen en esos cortes, pero eso que tú tienes al momento de cantar con tanto sentimiento que conecto, o sea, tú cantas y es como, tú me entiendes, tú estás cantando desde mi corazón, tú sabes lo que yo estoy pasando. En alegrías y tristezas tiene que ver con tu vida misma, con todo lo que tú has vivido. Mire, como yo le estaba contando, Dios me dio esa capacidad de poder escribir y yo muy temprano empecé a escribir historias que nunca viví. Por ejemplo, yo a los 14, 15 años escribía canciones de desamor, pero yo nunca me había enamorado y tampoco nunca me habían puesto los cachos. Pero yo a los 16 años ya escribía canciones de esa naturaleza, de esas historias. ¿Cómo así? Porque así somos los inventores, los escritores, nos inventamos. Mire, por ejemplo, hay una canción, El Bolero Rocolero. Yo pasaba en Guayaquil por un parque que se llama El Parque de la Victoria y había una rocola antigua, grandota. Yo pasaba y escuché una canción de Julio Jaramillo. Yo alzo a mirar y veo un joven, porque tenía tipo 28, 30 años, que con una botella escuchaba la canción y tomaba y lloraba. Entonces, yo la quedé mirando. A este muchacho tiene que pasarle algo. Bueno, nunca me acerqué, no le pregunté, solamente me fui, me acuerdo al hotel. yo siempre cargaba, ya cargaba mi guitarra y me puse a pensar una historia que le pudo haber pasado a este joven. ¿Por qué? ¿Por qué lloraba? ¿Por qué tomaba y lloraba? Pero lloraba. Entonces, ahí fue cuando yo me inventé la historia. que suene ese bolero triste, bolero triste, como lo estoy yo, que me acompañe a esta amargura que me ha causado un mal amor. Suena nomás, suena, bolero, rocolero. Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido. Yo que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor. Por eso suena, bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor. Quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón. Suena nomás, suena, bolero, rocolero. Bien. acá los chicos están, pero ese sentido yo, ese sentido. Es que es la manera, o sea, no sé explicártelo, pero uno escucha muchas canciones, autores, pero la manera que tú tienes es como la empatía con el otro. Yo también sé lo que sufres, yo también sé lo que te alegra y uno, claro, te escucha y eso es, eso es. La conexión con el corazón. Yo he escrito canciones también porque, bueno, ahora me escribe mucho, muchos mensajes por el teléfono, el WhatsApp y todo eso, pero antes a mí me, cuando yo iba a cantar me entregaban cartas contándome historias, hombres y mujeres. Yo he hecho canciones de historias de hombres y de mujeres. por ejemplo, yo hice una canción, escribí una canción a una señora hermosa que me fue a ver con sus dos niños y ella me entregó una carta y en la carta me contó la historia que ella le pasó. Su marido, después de convivir 15 años, dos hijos, se enamoró de una prostituta y la dejó a su esposa y a sus hijos y ella casi se muere. Entonces, a ella le costó mucho porque ella lo amaba. Entonces, pero el tipo, mire, o sea, no sé, se le metió el diablo que pasó, pero la dejó. Entonces, ella me escribió esa historia y yo le hice una canción que se llama Debería Odiarte. Yo no sé qué hago aquí todavía pensándote Yo no sé por qué aún no te puedo olvidar Si en verdad no mereces que te siga añorando Debería más bien y arrancarte de mí con todo lo que hiciste Te mereces mi olvido Ay, Dios. Amigo. Pero es impresionante. No, y además tú también te emocionas. Eso es lo bonito. Ahora, tú nos decías, segundo, hace un rato que tienes esas hijas maravillosas que han logrado tanto y que tienes ahora a tu hijo de 18 años y a tu otra pequeña de 13. ¿Qué son los hijos para ti? ¿Qué significan en tu vida siendo tan exitoso y que tanta gente te quiera, pero tú teniéndolos a ellos y siendo responsables de estos seres que Dios te dio? Bueno, yo para empezar adoro a mis hijas. A mi hijo también lo quiero mucho, pero el amor de un padre hacia sus hijas, mujercitas, es diferente. Mis hijas también me han demostrado mucho amor porque yo soy su papá, pero yo adoro a mis hijas, a mis hijas mujercitas las adoro. A mi hijo lo he querido de otra forma, no sé si era tal vez por todo lo que me ha pasado a mí, lo he querido un poquito más fuerte, más duro, más realista para que no sufra. Aunque en el amor nada está escrito. Como alguien por ahí leí que decía que el amor está ahí, el amor está ahí. Solamente que las personas se conocen, se encuentran y sienten atracción el uno por el otro y buscan y encuentran al amor que está ahí. O sea, el amor está en el cosmos. Nosotros lo encontramos. Y hablando del amor, quiero compartir una mirada contigo. ¿Me permites? Vamos a ver. Soy Marco Rosero. Quiero dedicar unas palabras a mi padre, Segundo Rosero, como artista y como padre. Como padre, él siempre ha sido una persona súper ejemplar, súper responsable en todo lo que ha hecho. Nunca nos ha dejado solos. Siempre nos ha demostrado que él es como el habla fénix. Si cualquier cosa que lo hunda, él siempre va a sobresalir. Y sobre como artista, él es una leyenda, una leyenda viva que cada día me llena más de orgullo el saber que la vida me ha puesto un padre como él y que gracias a él me enamoré de la música, de todo este género y él es una persona maravillosa como artista, como padre, como todo. Un saludo a todos en el programa Miradas y papi, Dios le bendiga en todo lo que haga y deme su bendición también en este nuevo rumbo y en este nuevo camino que estoy siguiendo. Gracias a usted. Como dice un cómico, no me hagan esto. No me hagan esto. Es que es el amor que regresa, es esa entrega que tú has tenido, eso regresa con los hijos y todas las cosas difíciles que pasaste creo que van a ser compensadas porque ante todo siempre pensaste en ellos y mira las cosas tan lindas que Marcos te dice, el orgullo que siente de ti. Sí, la verdad que como le dije yo, bueno, a mí me pueden tildar de lo que sea pero menos de irresponsable porque yo fui producto de un hogar desbaratado, de un padre irresponsable a pesar que a mi padre lo perdoné antes de que fallezca pero si yo fui yo viví en carne propia lo que es la irresponsabilidad yo no nunca quise ser así ni soy así tampoco por eso mis hijas a pesar de todo ellos siempre han tenido mi apoyo y siguen teniendo siguen teniendo inclusive una de mis hijas la segunda que también es médica ahora me ha dicho que quiere hacer un posgrado también en España igual que su otra hermanita no hay problema yo la apoyo yo tengo el privilegio de tener un público que me apoya incondicionalmente y mire por muchos países por tanto tiempo es un privilegio admiramos todo lo que has entregado y gracias por regalarnos tu talento pero también tus experiencias tu vida y escribir para nosotros que a veces no podemos decir las cosas que tú sí puedes por este don que Dios te ha dado te pido que nos dejes una frase en nuestra pizarra ahí está el plumón si nos puedes dejar una frase ahí en la pizarra la que tú quieras y bueno mientras Segundo piensa en la frase yo les quiero recordar que no se pueden perder las presentaciones de Segundo Rosero va a estar este 10 de febrero en Tacna y también el 13 de febrero en el Gran Teatro Nacional y el 14 de febrero en Arequipa celebrando el Día del Amor y la Amistad así que ya lo tenemos acá Segundo Rosero pero va a volver va a estar en febrero pero vamos a hacer que vuelva para que nos siga cantando y nos hable de la vida vamos a ver ahora sí la pizarra que nos dice que nos dice Segundo que nos ha dado tantas lecciones hoy de las vocaciones de la familia te reconoce el trabajo de los abuelos a ver ay que lindo dice amen con el corazón a veces estamos amando con el cerebro no hay que amar con el corazón y sin miedo Segundo querido gracias que linda esa frase y ahí está permíteme Segundo gracias 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 por estar aquí gracias por regalarnos este tiempo y por habernos contado cosas tan lindas que nos permiten saber por qué nos transmites tanto en el escenario bueno yo hice una canción también siendo muy joven que se llama cuando un hombre llora y la canción dice un hombre cuando llora no hace por qué lo quiere sino por qué algo lleva dentro de su corazón tal vez un sentimiento una pena grande un triste fracaso o una desventura ay segunda espero que hayas estado contento aquí te queremos mucho y ha sido un placer conversar contigo gracias me he hecho llorar de la felicidad y yo la verdad que soy bien lloró pero yo lloro a través de mis canciones la mirada magnífica del gran Segundo Rosero nos vamos chao qué lindo gracias gracias